Desde el corazón de Ayacucho, aquí están sus hijos, siempre la orquesta que está de moda, la nueva excelencia de Ayacucho. Para todos mis hermanos de norte, centro, un lluvín de peruanos, aquí está la orquesta, la nueva excelencia de Ayacucho, y con nueva garantía, el sello musical más grande del Perú. Producciones musicales, salve. Cero, porque nosotros no tenemos competencia. ¡Qué lindos suenan esos saxos! Y que bien suenan los tenores, mejor que Veracruz. Y siempre machucando a las negras y a las blancas. ¡Ahí está mi amigo, Amador Roca, con vosotros empeñados! ¡Este bajo electrónico es de mi amigo Julio Roca! Como suena esa batería electrónica, con Luis de la Cruz Roca, como siempre cantando... ¡Gracias hermanos! 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 Rosa de la Cruz Y mi sol picaño Una vueltecita más Rosita Roca Y tú Y tú Esto sí Chay una chata, chay una chata Tú sos chayco, tú sos chayco Hoy es punto Tú sos chayco, papá Tú sos chayco, tú sos chayco Porque la vida es una sola Oh no Como baila Isabel de Rosa y familia Para ti, Maxi Ayala Y esposa ¡Llamamos a nuestra tierra linda Marquella! Y llegamos a Chirilla Para bailar y gozar Con Simeón Vega y esposa ¡Salud, salud! Gracias a todos mis hermanos Que siempre están por la orquesta La nueva excelencia de Chirilla y escucho ¡Llamamos a nuestra tierra linda! ¡Acho en la la mar! ¡Pompa! ¡Pompa! ¡Y llegamos Hasta Chabamba Ahí nos esperan con su cariño Máximamente escuba y esposa Quiere ensayarla Bailando agarraditos de la mano ¡Así, así, así! ¡Vamos! ¿Y dónde están las chicas solteras? ¡Levanta las manos! ¡Aquí estamos las solteritas! ¡Ajá! ¿Y dónde está la juventud más alegre? ¡Es Bárbita! ¡Salud! Teodoro Gampoa Baila con tu esposa ¡Albina de la Cruz! ¡Así me gusta! ¡Así me gusta! ¡Pumpe la alegría! Siempre bailando Siempre gozando Con nuestras costumbres ¡Arriba nuestra acústica! ¡Y ahí está mi amigo! ¡Papucho, papuchito! ¡Está tomando, está tomando, escuchela! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡Allá vamos, allá vamos! ¡O no! ¡Belina de Rocal! ¡Para ti! ¡Faustino! ¡Rubén! ¡Y Belardo de la Cruz! ¡Así! ¡La gente lindo de Juan Castilla! ¡Cosa buena! ¡Oh, qué molestas! Y que siga la fiesta Zacarías Roca, Garamenti Y así, Edith Arranco Y como goza, Lady Johanna Y Clarín Mayory, Raza Arranco Con mucho cariño para que vean mis amigas Del fachaca, Muna y Papa Sacista, Guti Bamba Así, 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 así Y siempre vivirás en nuestros corazones Clarita Alarcón Arquita Y con cariño para la pequeña Grecia Zuri Bailando, bailando, gozando, gozando, gozando Vive la vida Que la vida es una sola Gracias a Producciones Musicales de Álvarez Y seguimos recorriendo Los pueblos de Majalaza De Chabamba Y su Arrancha Con la bendición de Dios Soy unos Llevando nuestro hermoso canto Estas lindas lotas musicales A todos los pueblos de nuestro Perú profundo Siempre con la orquesta La debe ser en Lleve y escucho Como te quiero mucho Y ya no llore Feliciana Roca Y familia Que mejor bailemos Si bebemos Beltrán Guaitaya Siempre difundiendo nuestra música Pantina Oh no, punto Mejor tómate una chelita Así me gusta Así me gusta ¿Por qué lloras? Hay mejor los picaños Y familia Nos vamos por los morechucos ¡Eso sí! Prodiciana y familia Por Ayacucho Guamanda ¡Pásame, pásame esta cervecita! ¡Salud! ¡Salud! Mi corazón se estremece Mis ojos quieren llorar Siempre con la orquesta La nueva ¡Excelencia de Ayacucho! Gracias a la rúplica Y la garantía total Siempre producciones musicales Al vez Solamente con los mejores Por los verdaderos triunfadores ¡O no, punto! ¡Tú sabes! En la vida A veces se llora Pero también se ríe A veces se pierde Pero también se gana ¿Tú qué dices? ¡Ronald Prado! ¡Ahora! ¡Que siga la fiesta! ¡Que siga la alegría! ¡Así bailamos! ¡Pero sin que mal! ¡Que la fin de citaño ¡Ayacucho! 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 ¡Tierra bendita! ¡Tierra mía! Por más lejos Por más lejos que me vaya Siempre te llevo en mi corazón Mañana cuando me vaya Tal vez será sin record Si me has querido Si me has amado Llorarás, sufrirás Ingrata y atinchada Para ti Esa vueltecita más Así, así A seguir bailando y gozando La vida y a la Por Mayupampa costa la vida ¡Fuera! Bernardo de la Cruz y esposa Así, así Con ganas, con ganas, con ganas ¿Para qué se quiere la vida? Porque después de esta no hay otra Es la pura verdad Y con la garantía total De producciones musicales ¡Calves! Hoy y para toda la vida Somos tus amigos de la orquesta La nueva excelencia ¡Gayacucho! ¡O te molestas! ¡O te molestas! ¡Para todos los barrios! ¡Pura Pampa ¡Taco Pata! ¡Cicarajay! ¡Chalco! ¡Busca y marca! ¡Vamos a la alegría! ¡Siempre con la bendición de nuestra patrona del pueblo! ¡Los Morochumos de Pamita Cangallo! ¡Nuestra bendita Virgencita de Cocharcas! Al recordarte Como quisiera tenerte entre mis brazos Decirte y una y otra vez Lo mucho que te amo Eso se llama ¡Amor puro y verdadero! ¡Vamos a ver, vamos a ver! ¡Qué pasa con las mujeres! ¡Ajá! ¡Coyuchi, coyuchi, coyuchi! ¡Así, así! ¡Ajá! 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 flores y afusa, la señora bella y ala, la vamos a tanquear el azul, siempre con la bendición de Dios, seguimos pregando, pregonando nuestras canciones, vamos de pueblo en pueblo, alegrando de aquellos corazoncitos sufridos, oh no, y como goza, Raúl Guamancuzzi, y Soledad de Guamanga, vamos, Enrique Frank, Marleni, Bebi, y Pablito, Esto no se acaba nunca, gracias hermanos ayacuchanos, residentes en diferentes países del mundo, y que siga la fiesta, con la gran orquesta, la nueva experiencia, de Ayacucho, únicos y sin competencia, muchachos jovencitos simpáticos, ajá, Para ti, Enrique Béjar Tenorio, nos vamos a nuestra tierra linda, Pampa Cangallo, corazón, y como guatea, mi linda y escuchada, Así, así, así mi amor, así, así, así mi amor, contigo quiero, quiero seguir bailando, ¡Dale duro, dale duro! ¡Esto se pone bueno! ¡Ay, ay, ay, parece que las chicas ya se han cansado! ¡Al contrario, amoroso! ¡Los hombres ya no es fuerte, ya no cala! ¡Como zapatea! ¡Austino Méndez y Dina Gómez! ¡Salud, salud! Así, así, Willy, Alaya, sueldo y familia Nos vamos a Tachadamba ¡Forge Flores Núñez! ¡Vamos a bailar con su esposa! ¡Forge Flores Núñez! ¡Forge Flores Núñez! ¡Forge Flores Núñez!